hola y bienvenidos aquellos que vengáis del otro vídeo hola de nuevo tenemos un nuevo vídeo de gran blue fantasy en este caso vamos a hablar del otro personaje del banner que ha salido ahora previo a la guild wars y en este caso pues vamos a hablar un poquito más de este porque al ser un personaje de oscuridad puede tener algún impacto puede tener alguna utilidad que ha sido diseñada para este evento y como podéis ver aquí es un personaje que a ver es un healer básicamente eso es un support que va a estar ahí apoyando ciertas cosas y ya tenemos los datos en la wiki así que vamos a estar ahí como siempre primero de todo os voy a enseñar el arma para que veáis de que no es la gran cosa aunque el tema de que tenga este pequeñito para arriba de vida este pequeñito de aquí y un poquito de ataque podría llegar alguien pensar en ello y también por el tema de que cuanto más dure la batalla mejor es este bufo pero yo creo que no sustituye nada de lo que sea de primal en ahora mismo en luz así que podríamos correr un estúpido velo y pasar directamente a la wiki a la wiki y aquí la tenemos a la señorita seguía jasmine la hemos tenido tanto en sr como en ese en como en r básicamente y vemos aquí que es un personaje que ya os decía es un healer un support y tiene ciertas cositas que sí que tienen alguna utilidad tiene un problema de cara que sí para ciertos bosses de altísima dificultad seguramente sea útil por ejemplo si tú usas doctor esta señorita es mejor que usar doctor porque hace lo mismo que doctor ya que te pone una poción verde a lo mejor no tan frecuentemente no tan convenientemente como lo hace esa clase pero podría ser como otra clase y seguir viendo con ella las pociones te las generas tú con porque es una habilidad verde entonces no se activarían con el full auto pero sí que tenemos dos habilidades que pueden ser de una cierta utilidad que sí que se activan con lo del full auto aquí podemos ver de que una de ellas es lo de la vacuna y estoy mirando aquí un momento en la en el juego sí en el juego dicen de que la vacuna proporciona remueva todos todos los de ufos al final de tu turno aquí en la wiki no vemos que lo hayan puesto de que podemos acceder a otro punto pero también está escrito así que tenéis aquí todos los datos sin problemas primero de todo vamos a empezar por las pasivas las pasivas esta señorita dice de que la primera consume un con cocción un nivel de con cocción y entonces tienes aquí como una poción especial esto hace que todos los aliados tengan sharp boost al ataque este sharp boost es curioso porque es un tipo de asesino así que tenemos una support que proporcionaría un buffo de asesino y esto está bastante curioso porque estamos diciendo que si un aliado recibe esta poción esta posición especial entonces tendría un daño extra bastante potente que superan los caps vamos a ver qué es la otra habilidad de que añades una posición verde al comienzo de la batalla y eso es aunque es aunque sea suplente así que simplemente por existir por estar en la backlink tendrías tres pociones verdes si en tu gremio se han dedicado a ponerle el bufo de las pociones que básicamente es lo que va a hacer todo el mundo lo que hace todo el mundo con un poquito de cabeza te ponen un buffo de bounty otro buffo de 30% a barra otro de elemento y una de pociones verdes por dos vemos aquí que el loggy restaurar vida 2500 no está mal o sea no es algo que digas de que te va a salvar la vida de misma pero esto podría permitirte ir en enmity ya que en el mincito como tienes poquita vida y va a seguir con garrison estas curaciones puede que sean bastante interesantes en mente ahora mismo está un poquito abandonado porque era algo que se utilizó demasiado creo yo hasta el exceso ahora mismo y ciertos bosses que como meten mucho multi ataque ese caso por estilo a lo mejor no sale conveniente de ir a enmity pero tenemos la opción de los personajes como éste las pociones verdes recuerda que os cura una manita pura oscura en la mitad de la vida así que tenemos algo donde pensar en ello tenemos aquí curación por este lado tenemos aquí de que curas a los aliados 2000 al hacer estabilidad estabilidad ya os digo tú recibes los de bufos ese turno y al final del turno te los quitas todos entonces esto hace totalmente incompatible esta señorita con lich ya que el lich en su función es tener de bufos los de bufos así te dan igual esos de bufos se van a traducir en más daño a través de lich ya que lich dependiendo del número de bufos y hace daños al final del turno entonces esto hace muy incompatible esa señorita con lich eso lo hace de que pierda bastante prioridad en contenido normal pero si en algún contenido no lleváis a lich porque a lo mejor queréis curar a vuestros aliados y lich recuerda que no puede ser curado por nosotros sólo se puede curar por su propia habilidad entonces sí que podríamos contar con personajes como este en ese sentido y yo os digo sobre todo si vamos a ir con cosas como garrison y por ejemplo el skin damage no es tan aprovechable como otros efectos cosa que actualmente creo que no hay un contenido así que podamos decir que sea ella prioritaria entonces tendría una utilidad y vemos aquí que continúan sus habilidades más en torno a eso que estamos diciendo ya que en lo de generar una poción también te proporciona que todos los aliados no pueden ser no pueden perder los bufos durante un turno durante una vez así que también veis ahí que va muy en torno a la mecánica que está diciendo y tenemos aquí la segunda habilidad que podría ser algo bastante interesante para el tema de la capacidad que tiene de ciertas composiciones aquí los de bufos no es más difícil que te puedan afectar el daño es reducido ahí tenemos la capacidad de que esto más garrison sería bastante potente y en los otros los ataques y el oggy hacen el poquito del daño que hagas de locuras en vida así que yo creo que aquí está señoritas va enteramente pensada para eso para composiciones de garrison no de enmity per se sino garrison en concreto y vemos que sus habilidades son básicamente para que no se pueda ser debuffeada y que puede haya por ejemplo de que no quedarse dormida no paralizarse para que ella siempre tenga pueda poner estabilidad que ves que es cada cinco turnos y es una habilidad amarilla entonces tenemos una protección contra debuffos durante un turno cada cinco turnos y eso está bastante pero bastante bien a partir de un poquito de curaciones es importante diría que no a lo mejor la podemos pensar de cara está igual si mete esos diferentes debuffos que veíamos que metían algunas iguales anteriores este se puede dar el caso ya veíamos de que en las anteriores iguales de luz habían pasaban cosas que era un pelín molestas pero aquí como nos cambian el voz que ahora es marte la podéis ver ahí justo debajo de mí no sé cómo va a ser no lo sabe nadie seguramente con los triggers de nivel 200 para arriba pues sea un pelín molesta los triggers que meterán debuffos potentes para nosotros y también para ella meter a bufos entonces ahí quedará por ver a ver si solo con leads se puede aprovechar esos debuffos o a lo mejor son perjudiciales para leads no lo sé a lo mejor hay algún debuffo que puede ser molesto o pueden llegar a impedir ciertas cosas o incluso podría llegar a matar a leads y perder unas funciones en ese sentido no lo sabemos es muy complicado acabar con leche en como personaje en una composición como esa entonces no creo yo que de cara a la guild wars esta señorita cobre tanta importancia como podría llegar uno a pensar porque dice no es que sale justo antes del banner tal y sale en un flash gala yo no tengo mis dudas de que sea tan 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 importante porque es muy derecho de por sí es una support en un elemento muy complicado destacar que es el de oscuridad entonces está muy muy pero que muy complicado saber esta señorita si exceptuando cierto contenido de muy ultra alta dificultad pueda tener una utilidad ahí a recordar que el garrison no es dependiente de enmity prácticamente no se juega enmity nunca entonces podríamos ir con garrison no tener estamina y meter el garrison que serían la palmera y cosas por el estilo y entonces sí que yo creo que ahí tendría algo de utilidad fuera de eso muy complicado entonces yo por aquí creo que esta señorita se va a quedar un poquito atascada en sí es bonita es la primera vez que tiene ssr pero se va a quedar un poquito en el pozo para mucha gente entonces resumiendo de todo esto volvemos al juego y vamos a ver de que esta señorita yo creo que no sale rentable como tampoco salía rentable y ya ya estamos en un flash gala y aquí hay ciertas cosas importantes en el spark como siempre pero las dos que están ahora mismo en el banner no las veo para nada que puedan absorber cristales y la gente quedarse contentos en verdad si esta señorita ya ya tiene sus fans jasmine no sé de prácticamente nadie que tenga fans jasmine pero el resto es que son los gran al fin y al cabo y en estos gran pues hay muchas cosas muy importantes como esta señorita entonces si queréis sacar a leeds antes de la ley wars aprovechar este banner si queréis sacar a otros personajes como en las angelitos aprovechar este banner vemos aquí que también tenéis a zoe por si queréis ir a enmity no lo recomiendo en absoluto pero tenemos aquí a hallwell madwell tenemos a leads como ya he dicho antes y ya si quisierais rascar pues tendríamos aquí a olivia que su arma es excelente pero ella aunque la han mejorado no sería al nivel or si tiene una un arma principal muy pero que muy buena y ella estaba bastante mejorada igual que con black knight y el arma de black knight también es bastante interesante pero yo creo que estas dos quedan un poquito por detrás de lo que he dicho antes leads fediel las angelitos six el eternal entonces éste se va a quedar un poquito ahí como una cosa que ha añadido en el juego no va a tener un impacto real creo yo inmediato y nada esperemos de que a lo largo de la del igual salga más cosillas y sea más interesante todo lo que nos espera delante de todo esto en la del wars es un evento que además al ser de oscuridad la gente va a ir como loca porque es un elemento muy sencillo de hacer ciertas cosas y seguramente vais a ver que los números se disparen tanto de jugadores como de los honores necesarios para ciertos niveles y nada por aquí os digo con este vídeo de yasmín espero que se ha gustado espero una caja de comentarios vuestros vuestras opiniones sobre estos dos personajes sobre si vosotros consideráis de que hay alguna composición donde puedan entrar en este caso de este vídeo sería yasmín del otro sería yaya y nada os espero en la caja de comentarios como ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo que ya empezaré a mostraros qué es lo que yo tengo pensado para estar iguales así que aquí me despido hasta luego hasta otra